Hola chicos, bienvenidos a la clase de física. Hoy vamos a empezar la última unidad del año, que es las ondas, ¿de acuerdo? Con esta onda vamos a terminar el año lectivo de física, ¿de acuerdo? Un pequeño chascarrillo para que se ría. Entonces, el tema de ahora, o sea, como vamos a empezar unidad 5, que son las ondas, el tema de ahora son las ondas transversales y longitudinales. Vamos a hacerlo en dos partes, porque primero vamos a ver los tipos de ondas que pueden existir. En la segunda parte de la clase vamos a ver los elementos que lleva una onda y cómo calcular esos elementos, ¿de acuerdo? Entonces ya vamos a empezar un poquito la parte práctica, ¿estamos? Creeré yo que, pues en el último periodo nos va a alcanzar el temario para terminar. Si no, terminaremos un par de semanas antes por ahí, pero ustedes tranquilos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a entender? Cuando hablamos de ondas transversales y de ondas longitudinales, ya, podemos clasificarlas por su naturaleza. Por su naturaleza, las ondas pueden ser mecánicas y electromagnéticas. Por naturaleza mecánica, porque son las que se originan por golpes o se originan por vibraciones. Por ejemplo, los temblores, como son vibraciones, ¿verdad? Los temblores son vibraciones de las placas tectónicas que están bajo la Tierra y por golpes, cuando agarramos una piedrita y estamos, va a retirarla en el agua, va, y el sonido de ¡puf! y se forma una onda circular en el agua. Esa es una onda mecánica. Y las electromagnéticas son las propagaciones de radiación electromagnética por el espacio. O sea, aquí, rayos X, los microondas, las ondas electromagnéticas que los televisores hacen a la hora que están funcionando, o incluso hasta los de pantalla LED, etcétera, siempre hacen ondas. Esto es por su naturaleza, va, cópienlas ahí. Otra clasificación, otra clasificación que podemos tener de ondas, de acuerdo a ciertas características, de acuerdo, es que, de acuerdo a cómo se forman o cómo oscilan, ajá, de acuerdo a cómo se forman o, se forman o oscilan, ya, las ondas pueden ser, de acuerdo, longitudinales, ya, longitudinales, pueden ser transversales, pueden ser transversales, de acuerdo. Entonces, cuando hablamos de ondas longitudinales y transversales por la forma en que oscilan, las longitudinales, de acuerdo, hacen vibrar, ellas vibran en la misma dirección, o sea, ellas vibran en la misma dirección del medio de propagación, en la misma dirección del medio de propagación. O sea, cuando me refiero al medio de propagación, puede ser el aire, el agua, entonces ellas van a vibrar en la misma dirección en la que vibra el medio de propagación. Ahora, las transversales, de acuerdo, la dirección es perpendicular. Entonces, si estamos hablando que es una dirección perpendicular, estamos hablando que es una dirección de 90 grados, de acuerdo, ellas no van a vibrar paralelamente al medio de propagación, sino que van a vibrar perpendicularmente al medio de, al medio de que la hace vibrar o en la que se desplazan. Por ejemplo, el sonido. El sonido es una onda transversal, porque el sonido no va paralelo al medio que lo propaga, sino que el sonido va perpendicular al medio que lo propaga. Y con las transversales, eso es con las longitudinales, y las transversales, la cuerda de una guitarra, la superficie del agua, etc. Entonces, esto es de acuerdo a cómo se forman o oscilan. Habíamos visto por la naturaleza de la zona, dijimos que eran longitudinales, pero mecánicas y electromagnéticas. ¿Cómo se forman o oscilan? Longitudinales y transversales. Y hay una tercera clasificación, que es de acuerdo al ámbito de propagación. Póngale ahí una pausa, video y copia, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, serían de acuerdo al ámbito de propagación. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar al ámbito de propagación. Entonces, cuando hablamos del ámbito de propagación, vamos a hablar que las ondas son unidimensionales, ¿sí? Unidimensionales. Las ondas van a ser bidimensionales, bidimensionales. ¿Ya? Bidimensionales. Y las terceras van a ser tridimensionales. ¿Ok? Tridimensionales. Como su nombre lo dice, ¿verdad? Unidimensionales es cuando se propagan en una sola dirección. En una sola dirección. Obviamente, bidimensionales es cuando se propagan en dos direcciones del plano. Vamos a ponerle en cualquier dirección del plano. Pero acuérdese que este va a ser un plano cartesiano, porque es bidimensionales. Y las tridimensionales, ¿ya? Estas se conocen como ondas esféricas. ¿De acuerdo? Y son ondas que se, ¿cómo se llama? Que se propagan en el plano tridimensional. Recordemos algo, chicos. Nosotros somos seres tridimensionales. ¿Por qué? Porque nos movemos en tres dimensiones. ¿Ya? Entonces, estas ondas son ondas esféricas y se mueven en cualquier dirección del plano tridimensional. ¿De acuerdo? Va. Copia la clase. Esta es la primera parte, que fue como la introducción a la unidad y al tema. En la segunda parte de la clase, vamos a ver las partes o las características de una onda y vamos a ver cómo se calculan. ¿De acuerdo, chicos? Nos vemos en la segunda parte de la clase. Lo digo, vamos a ver. ¿Por qué? Nos vemos en la próxima parte.